Revela Lin Mei que tuvo romance con el loco Valdés Tras la partida del cómico Manuel el loco Valdés han resaltado varios hechos alrededor del actor motivos por lo que el público ha estado al pendiente ante varios hechos pero jamás se imaginarían uno que también hubiese tenido algo que ver con la vedette Lin Mei quien ella misma asegura haber tenido acercamientos con el cómico y no solo con él sino también con un grande e ícono de la dinastía Valdés se trata ni más ni menos que de Tintan el loco Valdés partió el 28 de agosto noticia que tuvo todos los reflectores para saber cómo sería la reacción de la familia recordando que han estado en diversas discusiones y problemas legales por ser un hombre alegre y de corazón de condominio teniendo un sinfín de aventuras dejando huella como es el caso de Verónica Castro y su hijo el cantante Cristian Castro Tras esta noticia varios famosos han emitido sus condolencias a la familia Valdés y muchos otros han recordado anécdotas recordando al papá de Cristian Castro y hermano del legendario Tintan y fue la misma bailarina exótica Lin Mei quien recordó al comediante y aseguró que sostuvo un romance con él Lin Mei considerada como vedette fue una figura en el cine de la época de Cabaret en la Ciudad de México y aseguraba haber tenido un romance con el cómico Manuel el loco Valdés esto lo dio a conocer dedicada a su amiga quien también partió Wanda Zeus con quien al final no se pudo entender y tenían muchas diferencias mientras acompañaba la partida de su compañera reveló que también le dolía la partida de Manuel el loco Valdés a quien se refirió como el loquillo recordando que era muy buena persona, era un caballero, maestro de la comedia, bailarín clásico, cantante era un artista pero a él se le dio por ser cómico, era muy bueno como sus hermanos pero no solo convivió con el loco Valdés sino también la vedette aseguró que además de haber sostenido una cercanía en relación con Manuel el loco también tuvo que ver con Germán y otros integrantes de la llamada dinastía Valdés por lo que deja ver al gran Manuel el loco Valdés era conocido como todo un don Juan al tener sus conquistas en el medio por el momento tras la partida del cómico muchos especulaban sobre la herencia y bienes que dejaría, por lo que se sabe el mismo solo dejó amor porque ya no tenía dinero así lo confirmó su nieto quien estuvo cerca del actor él comentó que su abuelo aseguraba que su familia se molestaría mucho al ver que loco Valdés no tenía dinero al final lo más preciado del actor fue entregado a su hijo mayor quien estuvo al pendiente de sus problemas legales pero sobre todo la familia limó las perezas y hasta el momento no ha habido alguna controversia por lo que todos recordemos siempre alegre y feliz al loco Valdés ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!